Estás laburando en Morón, en un laburo más burocrático que... No, 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 eso fue en el comienzo, eso fue en el comienzo. Por eso, pero quiero volver a ese comienzo, porque estamos atados de cuando salís. Salís en libertad condicional, ¿y seguís? No, se terminó el 4 de abril a las 12 del mediodía. ¿Ahora? ¿Pasado? Si ya soy un ciudadano común y corriente, por suerte. Después de ese primer laburo, de la mano que te da Sabatera cuando salís, ¿Después cómo sigue? ¿Empezás a pensar ya en escribir, comillas, profesionalmente o algo así? Digamos, cuando yo salí, todo piola, ya había sacado cuatro números. Todo piola, que va entre signos de interrogación, es la revista que edita, el amigo La Haki, que está aquí, y que sale cada dos meses, ¿sí? Sí, muy bien. ¿Eh? ¿Leía? Eso es un periodista en serio. Después tenemos como es www.revistatodopiola.blogspot.com.ar Igual sale cinco mangos, no se vende. Igual después hablemos de eso porque me parece una experiencia formidable. Bueno, estábamos en cuando empezás a tener la cabeza puesta en que en una de esas yo puedo escribir comillas o no profesionales. ¿Ya tenías? Yo ya tenía ochenta que se salvaron de las requisas, de los traslados, ya había acumulado casi cien poemas. ¿Que se salvaron? Que se salvaron. ¿Dónde los guardabas? Se los daba a Patricio, en las visitas. Está bien. Y él se los llevaba. Y él se los llevaba y los pasaba. Él y el amigo. Y se los dejabas en la celda que en la requisa a la mierda. A la mierda. O te vienen y de traslado, González, pum, chao. Quedaron salas de poemas esos publicados. Sé cosas que estaban muy buenas y nunca más andás a hotel. ¿Te las acordás? No. Sé que estaban buenas. No me acuerdo textuales, pero sí, algunos escritos. Igual sobrevivieron la mayoría. Bueno, y entonces ya tenías en la cabeza escribir profesionalmente. Sí, sí, tenía la idea de publicar un libro. Tenía el libro hecho ya. Separado por capítulos, todo. Ya tenía, lo tenía armado. Pero eso ya venía de la cárcel. Eso ya venía de adentro. Y Luis Matini me contactó con su editorial. No su editorial, donde él edita libros. La editorial que le edita a Matini, Continente. Sí. Y Continente me publicó ese primer libro que yo tenía creado en la cabeza y materializado. Y el libro fue a los tres veces que salí. ¿Te quedan fantasmas de la cárcel? Y sí, sí, la verdad que sí, porque si bien yo no me la paso hablando de cosas que pasan ahí adentro. No estoy todo el tiempo recordando porque también mi cabeza piensa tanto en planificando lo que viene, cómo prepararme para lo que viene. Que es como mi cabeza está ahí, no freno a recordar. Pero cuando freno a recordar siempre aparecen cosas más feas. Cosa que ya pensé que me había olvidado. ¿Alguna vez te asalta la sensación de que todavía estás en riesgo? No, 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 no. La verdad que quizás a lo primero sí, porque fue todo muy rápido, todo muy... Muchas cosas de repente, mi cuerpo ahí en el barrio, y la escritura, y toda la información luego que manejaba, y un montón de cuestiones. Pero creo que algo, un equilibrio siempre tuve, de tener en claro. Contame de la revista, porque me conmovió leer aquello a lo que aspirás con la revista. ¿Qué aspirás a algo así como que esto sea un instrumento para sacar pibes del tumberismo? ¿Lo sentís así? Sí, yo, básicamente, la revista es eso. ¿Quién te banca con la revista? ¿Cómo haces con la revista? No, se banca solas, con lo que se vende, autofinanciada, y a veces hasta los... La reparten, ¿cómo hacen? Y recién ahora estamos encontrándole la vuelta a la distribución, porque no teníamos distribución. Hablas en plural, ¿quiénes están con vos? ¿Dónde se consigue? Conta eso. Es un colectivo, somos diferentes chicos, tanto de barrio, como gente nueva, que no es de barrio, que es gente intelectual, entre comillas. Como el hijo del Roby Santucho, Mario, un diseñador gráfico que es profesional y la hace voluntariamente, sin pedir un peso. Gente así que da una mano voluntariamente más los que formamos el contenido de la revista. Como que ellos dan una mano en que la revista salga, funcione, se diseñe. Y después, bueno, yo más que nada me encargo de los textos. Digamos, soy una especie de editor, entre comillas, porque nada, me encargo de tal barrio, a ver qué pibe de tal barrio conozco. Bueno, invitarlo a que escriba. Capaz que él conoce a una piba que escribe. Cada revista tiene una temática específica. Que traten que gire el entorno de esa temática. Y básicamente es demostrar que los villeros podemos ser artistas, escritores, poetas, actores, cineastas. Porque la verdad es que yo veo que la sociedad no solamente delega responsabilidad de ciudadanas en el chorro de mierda que sale de la villa. Sino que del otro lado, del supuesto progresismo, hay como, creo yo, capaz me estoy equivocando, pero yo percibo que cuesta realmente creer que un villero puede ser creativo. Cuesta darle ese lugar. Cuesta, es como, lo ayudo, lo asisto, digo que son víctimas de un montón de injusticia, pero no le doy una cámara y que me haga una película. ¿Me entendés? No le doy un programa de televisión y que me escriba el guión al villero. No, al villero me pongo a actuar del guión que le escribí yo. ¿Me entendés? Ejemplo, el puntero. ¿Me entendés? Ejemplo, un montón. Como que yo veo una apertura de los medios hacia la gente de la villa. Pero como que es tibia. Sí, y más... Es positiva, eh. Yo no digo que no sea positiva, pero más, estoy pensando ahora que lo decís, más que nada tomándolos como objeto de estudio. Y sí, un poco sí, por más que duela, hay que decirlo porque necesitamos que sea de otra manera porque va a ser más interesante, porque hay mucha potencia en la villa. La otra vez lo escuché a Charly García diciendo una frase, el Charly ahora, eh, diciendo que una maestra a él le enseñó que el que más sufrió mejor toca. Pero que no tiene por qué sí ser así. Que sí o sí tiene que sufrir para ser artista, ¿no? Pero si sufriste y te dan una herramienta, ¿me entendés? Podés canalizarla por ahí. Entonces, en fin, cada vez vos sufrís, la herramienta que tenés es un fierro, un secador para que limpie, una máquina para que hagas productos, y listo. Y bueno, la potencia se te fue ahí. Pero démosle una guitarra al villero, a ver, démosles una cámara. Yo te puedo asegurar que pueden salir cosas así interesantes. Dejándolo ser al villero, dejándolo ser. No diciéndole, mirá, esta es la receta, como pasaba en la cárcel con los psicólogos. Te vengo a ayudar, pero así te rescatás. Y yo le decía, no, pero yo quiero escribir. No, 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 así te rescatás. Pero quiero escribir y rescatarme así. No, 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 solo así. Y pero si trabajo y escribo, a la vez no, solo trabajar. Porque yo devolví a eso. No, sí, pero yo pienso, sí, trabajar hay que trabajar, pero a la vez quiero construir mi camino. www.decimequiénsosvos.com.ar En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Hablando de construcción, te hago la penúltima. Uno te mira y te escucha, y además de lo admirativo, le sale que estás feliz, obsesionadamente, enganchado con explicarte todo, con contar, y de repente piensa, pero este es un pendejo de 23 años, que pasó toda la que pasó, que tiene seis tiros encima. ¿Qué, qué, 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 qué pensás además con tu vida extra, comillas, intelectual? ¿Qué pensás en casarte? ¿Pensás en tener 10 millones de minas? ¿Pensás en tener hijos? ¿No te interesa? Tengo una hija, tengo una hijita hermosa, Aymara. Creo que la vida institucional no la armé, no me preocupo. Yo estoy todo el tiempo pensando en crear, porque es lo que me salvó ahí adentro, Eduardo. A mí me salvó estar llorando en la celda por un montón de cosas, ¿me entendés? Y que en medio de agarrar el feite y cortarme las venas como hacían todos los pibes, me pedí pastillas, y dormir dos días y olvidarse un poco del encierro dos días, que si bien lo hice, dos o tres veces lo hice, tengo un par de cortes, me ponía a escribir o a leer, y decir, el odio no me sirve, el odio no me sirve, el odio no me sirve, el amor, el amor y el amor. No en un sentido abstracto, sino el amor por la humanidad, y en ese momento solo, donde el único lector era yo, donde mi única esperanza era esa hoja, me salvó. Entonces, no me puedo olvidar que la creación me salvó a mí. Entonces lo sigo haciendo, sigo escribiendo, ahora tengo inquietudes cinematográficas, estoy investigando, tratando de aprender con un profesor la historia del cine, toco un poquito el bajo, y después mis responsabilidades, sí, trabajar, la revista es un trabajo. ¿Y hoy estás viviendo de eso? Sí, pero ahí, ahí, no necesito más tampoco, no necesito más que llegar a poder comer y listo. Medio raro hacerte la última pregunta de este programa, porque es como que quedó demasiado expresado, pero bueno, decime quién sos vos, de paso decí si preferís González o La Jaque, qué sé yo. No, yo... Bueno, decime quién sos vos, contestá lo que se te canta. Bueno, digamos, lo que pasa es que para un pibe que tiene pretensiones de estudiar filosofía como lo hago, que recién estoy en el CBC, no puedo responder tan fácil el quién soy. Puedo... el quién soy es muy difícil responder. Quizás que otras personas lo tienen claro. Yo sé lo que hago, ¿me entendés? No sé quién soy, no sé por qué, no sé de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. ¿De acaso no somos lo que hacemos? Entonces, exactamente, si lo veo por ahí, yo quiero reivindicarme como artista, básicamente. Siempre cierro con el nombre yo, a la respuesta a Decime quién sos vos. ¿Cómo cierro? ¿César González o Camilo Olajaqui? No, Camilo Olajaqui, sin duda. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Alibarty. Todos los domingos, a las 10, por la Radio Pública. Todos los días, en www.decimequiénsosvos.com.ar Decime quién sos vos. Gracias. 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 Gracias.